El Santoral. Historia, reflexión y ejemplo de cada santo, con el presbítero Juan Duque. Hoy 27 de julio la iglesia recuerda al Beato Sebastián de Aparicio, agricultor. Este hombre fue un verdadero domador de animales y se hizo santo haciendo de agricultor. Le agradaba la vida del campo porque en esa soledad y en esa paz y silencio queda más fácil hablar con Dios y meditar. Hasta los 20 años hizo de pastor de ovejas de sus padres y aprovechó esa vida de tranquilidad para dedicarse por largos ratos a la oración. A los 20 años se fue de mayordomo a una hacienda y todo marchaba muy bien, hasta que la dueña de la finca se enamoró de él y trató de hacerlo pecar. Sebastián vio que corría peligro la salvación de su alma y huyó de allí porque sabía que la belleza y las riquezas de esa mujer podían llevarlo a ofender a Dios. Se fue a trabajar a otra finca, pero allí también encontró grandes peligros para su castidad y entonces dispuso a alejarse totalmente de esas tierras y embarcó para América. Llegó a Puebla, México, y allí se propuso conseguir la santidad, ayudando al progreso de la región. Se puso a construir carros de carga, tirados por bueyes, porque allí esos carros eran escasos en aquel 1570, y se dedicó a transportar víveres y mercancías. Sebastián tenía una fuerza descomunal que le era muy útil para todos esos oficios. Los pobres indígenas sufrían mucha pobreza y nuestro santo los ayudaba en todo lo que le era posible. Un día, cuando él iba con uno de sus carros, llevando mercancías de un pueblo para otro, lo asaltó una banda de guerrilleros, pero cuando se dieron cuenta de que era Sebastián, lo dejaron pasar libremente sin robarlo, sin hacerle daño y diciendo, «Tú has sido siempre como un buen papá para con nosotros. A ti no te haremos daño». En una plaza de mercado, sin darse cuenta, golpeó con su carro de bueyes las ollas de un vendedor, y se rompieron algunas. El dueño de unas ollas, lleno de rabia, la emprendió con graves insultos contra Sebastián. Este le ofreció excusas, pero le propuso pagarle todos los daños. El irritado comerciante le gritaba que sólo aceptaba una solución, batirse en lucha a los dos, uno contra el otro. Por más que nuestro santo le insistía que él no quería pelear con nadie, el otro lo desafiaba delante de todo el pueblo. Al fin Sebastián aceptó y con su gran fuerza y habilidad derribó al desafiante. Sebastián adquirió una hacienda y con lo que ella le producía, se propuso ayudar a las familias más necesitadas. Dios quiso llamar a Sebastián a la vida religiosa por medio de una grave enfermedad. Cuando en medio de altísima fiebre se sintió morir, prometió que si se curaba, se dedicaba totalmente a la vida espiritual. Sus últimos 20 años lo pasó como sencillo hermano en el convento de los hermanos franciscanos. Era encargado de pedir limosna, casa por casa, de cuidar del huerto y hacer las compras y mandados. A los 95 años se le reventó una hernia y se sintió morir. Pidió a sus hermanos franciscanos que entonaran el credo y cuando decían, Creo en la resurrección de los muertos, en la vida eterna, se quedó muerto. Sebastián de Aparicio. Recuérdales a los campesinos, a los comerciantes, a los transportadores, a los sencillos trabajadores que con el trabajo humilde y sencillo de cada día se puede conseguir un altísimo puesto en el cielo si se ofrece todo por amor a Dios.